La Corte Interamericana de Derechos Humanos Es una polémica ley que limita los delitos de lesa humanidad y prescribiría por lo menos 600 casos en los que se atentó contra los derechos humanos de cientos de civiles en los 90. Sin embargo, el Congreso insiste en que es el primer poder del Estado, por lo que rechaza categóricamente cualquier forma de intromisión de sus decisiones. Además, afirman que tratarán los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes cuando lo crean conveniente. Que recién en el año 2003 en el Perú rige este tratamiento internacional establecido a través de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Y el estatuto de la Corte Penal Internacional, porque el Perú lo reconoció bajo la reserva de que no tuviese efecto retroactivo. Posteriormente, nuestros familiares, aquí en este momento estoy aquí. Entonces, ¿por qué la ley puede estar así como las cogemonistas, congresistas han dictado eso, han sacado esa ley para que no haya nada? ¿Por qué? Porque también, claro, los militares, los oficiales, todos han estado presos porque nuestros oficios ya están ya avanzando. Eso quiere anular, ya estarán anulando. Pero nosotros vamos a seguir así luchando. Nosotros queremos a todas las autoridades también de esa ley que nos puede ayudar de gritar. No podemos, eso nosotros no queremos, es la ley que han dictado ellos. Apóyennos a todos, apóyennos, apóyennos a todos los ruego, a todos los digo, a todos los llamo, autoridades familiares. Seguimos luchando, reclamando esta lucha, vamos a seguir. Este Congreso nos llevará a sanciones internacionales por su capricho. Dinercilla volvió a asomar la nariz fuera del palacio de gobierno. Este viernes, la presidenta se fue hasta el megapuerto de Chancay para inspeccionar los avances de los trabajos. Aprovechando que estaba bien lejos, la tía se despachó con un florazo donde volvió a hacerse la víctima. La purimeña disparó contra sus detractores a quienes andan tergiversando declaraciones y creando cuentos con el objetivo de poner a la población en contra de pobres autoridades como la mandataria y sus dignísimos ministros. Señoras y señores, hoy es un gran día para demostrar que en unidad y con PUNCHE avanzamos todos hacia el desarrollo de un Perú que pronto será un importante eje en el comercio mundial. A pesar que diariamente estamos en la narrativa perversa de quienes se oponen al progreso del pueblo, tergiversando declaraciones y creando cuentos con el objetivo de poner al ciudadano en contra de sus autoridades. Pero aquí estamos, firmes y dignos. Nuestros detractores no pueden ocultar que hay crecimiento. Los verdaderos números así lo confirman. Para los meses de abril y mayo la proyección del crecimiento económico estaría cercana al 4%, la tasa más alta de los dos últimos años. Este es el resultado de un trabajo, de un país que está en democracia y en paz y en calma, buscando su desarrollo. Estamos enfocados en impulsar la economía nacional que empieza a mostrar un proceso de franca recuperación. No pudiste inventar algo menos vergonzoso. Un cuentazo de que de seguro solo cree el 5% que aprueba su gestión. Ubicaína para la tía. El ministro de Educación, Morgan Quero, ha entrado en una grave controversia tras las denuncias por abuso sexual contra las niñas a Guajún en la provincia de Contorcanque, Amazonas, a manos de los propios docentes entre los años 2010 y 2024. Una respuesta preocupante viniendo de la máxima autoridad de educación. Y vamos a trabajar con los hermanos Aguajún porque estoy seguro que debe haber algún tipo de solución que tenemos que encontrar entre todos para zanjar esta situación. Denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que corresponden. También mi indignación ante la impunidad de más de 14 años, en donde 700 docentes, contratados, personal administrativo, ha estado vinculado a procesos de denuncias. ¿Y por qué no lo dijo ese día? Lo dije también, lo dije, pero eso no ha sido rescatado. No, con el violador no hay ninguna prudencia. Hay un rechazo tajante, hay una protección a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Admite que se equivocó? Yo quiero pedir disculpas a las personas y a las familias que han sido víctimas de un abuso sexual sistemático a lo largo de más de 14 años de olvido y de impunidad. Y eso es lo que también quiero expresar en términos de una indignación muy clara. Un error lo que dijo usted. No es el primer ministro en esta cartera que expone su deplorable educación. En marzo del 2023, el entonces ministro de Educación, Óscar Becerra, comparó a las mujeres aymaras que protestaron en el centro de Lima con animales y dijo que los niños que traían sus espaldas seguro eran alquilados. Los ministros de Educación exponen claramente el nivel de la gestión actual. Esto fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.